Por razones de inseguridad, vamos a constituirnos a la dependencia del equipo especial para materializar la documentación y proceder de acuerdo a ley. ¿Me parece? Si un efectivo policial va a manejar el vehículo y lo va a llevar allá. ¿Le parece? Este es el preciso momento de la detención de Heiner Alvarado, el ex ministro de Vivienda y Construcción del gobierno del expresidente Pedro Castillo. Alvarado, sindicado a integrar la presunta organización criminal del ex jefe de Estado, fue detenido el último viernes en el distrito de La Molina por el equipo especial de fiscales contra la corrupción en el poder. La sala penal de la Corte Suprema revocó la comparecencia restringida y ordenó su captura. Cuando yo suba, hable, voy a bajar y les voy a explicar lo que es. ¿Cuánto tiempo más o menos cree que se va a mejorar esta diligencia, abogado, por supuesto? Si yo pudiera saberlo. ¿Qué le gusta con usted? Alvarado está implicado en el caso de los supuestos actos de corrupción en el Ministerio de Vivienda y Construcción, donde fue titular de la cartera desde el comienzo del gobierno de Pedro Castillo hasta agosto del año pasado. La Fiscalía investiga su participación en la nación del decreto de urgencia 102-2021, el dispositivo legal del que se habría valido la supuesta organización criminal liderada por Pedro Castillo para beneficiar a empresas con proyectos de saneamiento y construcción en diversas regiones del país, como el sonado caso del distrito cajamarquino de Anguilla. Alvarado también se ha visto involucrado colateralmente en los dichos de la empresaria Sada Goray, quien sostiene haberle dado más de 4 millones de soles a Salatiel Marrufo, el entonces jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda, y persona de suma confianza de Heiner Alvarado. El objetivo, obtener beneficios en ese sector. ¿Usted accedió a pagar estos 4 millones de soles? Sí, cuando él me dijo quiero 4 millones de soles, le dije, pero esa cantidad de plata no tengo. Entonces me decía, pero esta es una solicitud del presidente, si usted no me da la plata y está con nosotros, todo le va a ir bien, pero si usted no accede a esto, todo le va a ir mal. Y lo único que tiene en ese momento a decirles, le voy a pagar por partes. Lo único que hay es el dicho de Salatiel Marrufo, porque el dicho de la señora Goray es que le dio dinero a Salatiel Marrufo. Salatiel Marrufo dice que le ha retransmitido dinero a Heiner Alvarado, la lección de Heiner Alvarado es que no es así. Esto es lo que dice Humberto Abanto, abogado del exministro Alvarado. En su resolución, la Sala Penal Permanente de Apelaciones de la Corte Suprema de Justicia acogió las consideraciones de la Fiscalía Suprema respecto a que la comparecencia restringida y la medida de impedimento de salida del país contra Alvarado eran insuficientes. Esto debido a que no había acreditado arraigo domiciliario y que su familia vivía en una dirección distinta a la suya. Calificó de cuestionable que como arraigo laboral haya presentado un contrato con la empresa HTSAC, que en consorcio ganó un proyecto financiado por el cuestionado decreto 102. Es el contrato del que habla el señor Luján Tupes ahí, que es el ponente, es el contrato que se presentó en el impedimento de salida. En este caso se han presentado dos contratos que no son esos. ¿Qué contratos se han presentado? Dos contratos que tiene para hacer expedientes técnicos en dos empresas constructoras, que no tienen nada que ver con ningún decreto de urgencia. ¿Ni con esa empresa? Ni con esa empresa. En segundo lugar, ya la propia Corte Suprema había señalado que por el artículo 35 el tener varios domicilios no es ningún problema porque el Código Civil acepta, el artículo 35 del Código Civil acepta la pluralidad de domicilios. Así que ese es un argumento bastante pobre de parte del ponente. Esta es la letra que el 13 de septiembre del 2017 le hace firmar Henry García a Género Alvarado. Vemos acá. Hace unas semanas, Punto Final reveló las pericias grafotécnicas y dactilares efectuadas a los documentos con los que se significaba una deuda de 100 mil soles que tenía Alvarado con un empresario en Amazonas. Las firmas correspondían al exministro. Según Marrufo, fue él quien pagó esa deuda con los dineros provenientes de Sada Goray. La defensa del ex titular de vivienda tiene otra versión. No, Género Alvarado nunca lo ha negado. Y lo que me ha dicho es que Salatín Marrufo le hizo un préstamo por ese monto. Porque él tenía una vieja deuda que cuando lo hicieron ministro, la persona comenzó a reclamarle. Él decía que él había pagado una parte pero le estaba cobrando el íntegro. No había tenido el cuidado de hacer la reducción de la deuda. Salatín Marrufo le dijo, yo tengo, te puedo prestar. ¿Jamás le mencionó que esos dineros en donde estaba ahora? Lo que me ha dicho a mí, Género Alvarado, es que no, pero además, digamos, 70 mil soles. O sea, si había un esquema de corrupción del volumen del que se dice con la cantidad de dinero que la señora Goray dice que ha entregado, ¿necesitaba a Género Alvarado que Marrufo le preste 70 mil soles? El abogado Abanto cuestiona la forma en la que fue detenido Alvarado. ¿Y el direccionamiento de obras finalmente? ¿Qué tiene que decir el ministro? Señala que a las 6 de la tarde del viernes, si bien en redes había trascendido la decisión de la Corte Suprema de ordenar su detención y prisión, aún no había resolución firmada por los integrantes de la sala. Según el documento, las firmas recién se produjeron pasadas las 10 de la noche, cuando Alvarado tenía 4 horas detenido. Por lo tanto, al momento que es detenido y que es anunciado además por la policía y se publican fotos de él siendo enmarrocado, no había ninguna orden judicial. Es más, la simple resolución judicial no basta. Se tiene que liberar el oficio de ubicación y captura para que ingrese al sistema. Y eso tampoco estaba. ¿El oficio de qué hora fue, digamos, ingresado al sistema? No lo sabemos, pero calculo que entre las 22 y 38 y las 22 y 47, que es la hora en que ya formalmente se levante el acta de detención. La detención de Heiner Alvarado marca un momento clave en las investigaciones fiscales contra la supuesta organización criminal que desde el poder habría liderado el expresidente Pedro Castillo. ¿Hablará el extitular de vivienda o, por el contrario, rechazará todas las imputaciones y guardará silencio? Lo que diga o deje de decir tendrá peso específico en esta instancia investigativa. Gracias por ver el video.